Presidente García Moreno, Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús Este es Señor vuestro pueblo, siempre Jesús mío, os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia, que brille en medio de vuestro pecho, santuario de la divinidad, arca de vuestro corazón. Mirad, Dios nuestro, gentes y naciones poderosas traspasan con muy agudos dardos el dulcísimo seno de vuestra misericordia. Nuestros enemigos insultan nuestra fe y se burlan de nuestras esperanzas porque las hemos puesto en vos. Y sin embargo, este vuestro pueblo, su jefe, sus legisladores, sus pontífices, consuelan a vuestro vicario, enjuagan las lágrimas de la iglesia y confundiendo la impiedad y apostosía del mundo, corren a perderse en el océano del amor y caridad que les descubre vuestro suavísimo corazón. Sea pues, Dios nuestro, vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe, el áncora segura de nuestra esperanza y el emblema de nuestras banderas, el escudo impenetrable de nuestra flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbra nuestros horizontes, la avena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos para levantar templos y altares donde brille con eternos y pacíficos resplandores su santa y magnífica gloria. Y pues, nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón, multiplicad sin fin los años de nuestra paz religiosa, desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria, dicten nuestras leyes vuestra fe, gobiernen nuestros tribunales vuestra justicia, sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y fortaleza, perfeccionen a vuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo, convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y crónelos en la eternidad de vuestra gloria. Para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón y duerman el sueño tranquilo de la paz que ofrece al mundo esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad. Amén. A Cristo adoro, que es nuestro Padre. A Cristo adoro, que es nuestro Rey. Día 19. Quiero que honres y desculto a la imagen de mi sagrado corazón. Hijo, quiero derramar en ti y en todos los consagrados, consagradas a mi sagrado corazón, raudales de bendición y de gracia. Por eso, hazte apóstol de mi sagrado corazón y llévame en lo profundo de tu corazón con suma reverencia. Hoy, abandónate por entero a mi divina voluntad y no te detengas. Continúe el camino de virtud y de santidad que has emprendido. Mira mi corazón envuelto en una llama de amor divino, llama que significa la abundancia de todos los tesoros, cuyo maniantial es mi divino corazón. Mira los instrumentos de mi pasión, instrumentos que simbolizan el amor inmenso de mi divino corazón para con todos los hombres, porque acepté sufrimientos y humillaciones por amor a toda la humanidad. Mira la corona de espinas que representa las punzadas que propician todos los pecados a mi adorable corazón. Mira la cruz plantada en mi divino corazón, cruz que acepté desde el primer instante de mi encarnación. Acepté los sufrimientos, humillaciones y dolores para redimir al género humano de todos sus pecados. Asimismo, esta cruz plantada en mi corazón simboliza los ultrajes en el santísimo sacramento del altar hasta el fin de los siglos. Hijo mío, quiero que honres y desculto a la imagen de mi sagrado corazón. Imagen que ha de ser expuesta y venerada en todas las casas, en todas las familias para que me ofrezcan obsequios de amor. Lamentablemente, muchas familias relegan a un sitio apartado y oculto las imágenes religiosas. Temen manifestar de manera exterior su fe. Hoy te pido que levantes una especie de altar o trono doméstico, colocando la imagen de mi sagrado corazón, el santo crucifijo, la imagen de la Santísima Virgen María y la de San José en un lugar visible para que todas las noches, en compañía de tu familia, de rodillas, pidáis nuestra protección celestial y experimentéis mi amor y misericordia. Asimismo, la imagen de mi sagrado corazón deberá ser expuesta en público porque soy el Rey de toda la humanidad, Rey al que deberá rendírsele adoración y gloria. Todas las familias que se consagren sinceramente a mi sagrado corazón serán santuarios de paz ante salas del cielo. Las familias consagradas a mi sagrado corazón recibirán consuelo en sus miserias y aflicciones. serán protegidas y asistidas en sus necesidades si se dirigen a mí con entera confianza. Las bendiciones del cielo serán derramadas copiosamente en todas sus empresas, no sólo espirituales, sino también materiales. Mi sagrado corazón será refugio durante su vida y principalmente en la hora de su muerte. Derramaré la suave unción de mi ardiente caridad sobre todas las comunidades donde sea honrado mi sagrado corazón y se pongan bajo mi particular y especial protección. Tendré todos los corazones unidos para formar uno solo con mi sagrado corazón. Apartaré todos los golpes y rayos de mi divina justicia para devolver la gracia a esas comunidades cuando las hubieran perdido. Mi sagrado corazón será un tesoro de gracia y salvación para ellas por el gran gozo que me causa el honor que tributan a mi divino corazón. Hijo quiero manifestarte a ti y a todos los hombres las bondades de mi sagrado corazón porque la devoción a mi corazón será fortaleza para las almas. Mi sagrado corazón reinará con toda su resplandor y majestuosidad en toda la tierra. Pido además que lleves contigo imágenes pequeñas de mi sagrado corazón para que mis latidos divinos te lleven a una verdadera adoración de mi corazón. Mi protección siempre te acompañará. Seré guía y dirección en tu caminar. Haz que muchos veneren la imagen de mi sagrado corazón. Quiero ser rey y centro de todas las familias de todas las empresas. Quiero reinar en la vida de todos mis hijos. Mi sagrado corazón es fuente de todas las bendiciones que derramaré con abundancia en todas las partes donde sea expuesta la imagen de mi divino corazón para ser amada. Lleva en tu pecho el escapulario de mi sagrado corazón con las palabras detente. Detente el corazón de Jesús está aquí que yo imprimiré mi amor en los corazones de los que llevan esta imagen y destruiré en ellas todos los movimientos desordenados. A Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro que es nuestro rey Cristo es mi rey de la muerte. de la muerte no ni 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 no Gracias por ver el video.